Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video, como pueden ver por el título, vamos a estar hablando del caso de Karina Holmer, una muchacha que trabajaba como niñera y que desapareció a mitad de la noche. Lo curioso de este caso es que han pasado 24 años desde su desaparición y la parte de abajo de su cuerpo no ha sido encontrada. Sin más que decir, aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas, agárrense algo rico para botanear, pónganse cómodos y ahora sí comencemos con este video. El 21 de junio de 1996, Karina Holmer se encontraba de fiesta con algunos amigos en un bar llamado Zanzibar. Muchas de las personas que lograron verla esa noche llegaron a decir que ella se encontraba visiblemente intoxicada. Y algunas de las personas de hecho testificaron que la vieron en el baño desmayada de lo borracha que estaba. Lo que pasó después de este encuentro no es muy claro, ya que hay algunas personas que aseguran haber visto a Karina haciendo algo y hay otro grupo de personas que dice haberla visto haciendo otras cosas, así que no se sabe exactamente qué rumbo tomó la noche de Karina. Se llegó a decir que la habían visto bailando con un homeless en medio de la calle. Otros dijeron que vieron cómo alguien la metía a la fuerza a un carro. Y otros decían que la habían visto subirse a un taxi de regreso a casa muy tranquila como si nada hubiese pasado. Nada es muy claro, lo que sí lo es es que esta sería la última noche en que veríamos a Karina con vida. Ya que dos días más tarde un hombre que buscaba botellas en la basura encontró una bolsa, la sacó del bote y cuando la abrió se dio cuenta de que se trataba de un brazo humano. Obviamente este hombre inmediatamente llamó a la policía, se trataba de algo muy impresionante, nunca habían visto nadie ni se esperaban encontrarse un brazo humano en medio de la calle en un bote de basura, así que llamaron a la policía. Los investigadores llegan a la escena rápidamente y se ponen a investigar un poquito más la zona. Cuando inspeccionan un poco más el bote de basura se dan cuenta de que hay más restos humanos y de que el cuerpo que encontraron se trataba del de Karina Homer. Lo más extraño de todo es que solo encontraron la parte superior del cuerpo de Karina, de la cintura para arriba, así que podemos decir que la parte inferior de su cuerpo estaba desaparecida. Nadie sabía exactamente en dónde se encontraba y qué había pasado con Karina. Pero ahora, ¿quién es Karina Homer? Karina Homer era una adolescente promedio nacida en un pueblito llamado Allard en Suecia. Desde pequeña ella mostraba gran interés por los animales, soñaba con viajar y le encantaban todo tipo de aventuras. Aparte de que también siempre fue muy buen estudiante. En el año 1996 Karina compra un boleto de lotería y gana 1,500 kronas. Dinero que ella decide utilizar para contactar una agencia de niñeras y así poder ir a trabajar a Estados Unidos. Karina básicamente estaba contactando a una agencia au pair. Y para los que no saben qué es esto, un au pair es una persona, básicamente una niñera, que se muda con una familia, usualmente en Estados Unidos o en el extranjero en sí. Ellos viven con la familia y ellos les pagan y aparte les dan como asilo. A cambio los au pair cuidan a los niños y también se encargan algunas veces de las casas. O sea, de limpiar y todo eso, pero todo depende del trato que tú tengas con la familia. Ahora sí que eres una niñera. Te pagan por tus servicios como niñera y para limpiar la casa y en cambio te dan asilo y pues tú paga. No sé si quede muy claro, pero pues espero que sí. Y bueno, Karina queda contratada para trabajar como au pair del matrimonio de Susan Nicher y Frank Rapp. Susan y Frank eran artistas que se especializaban en la fotografía y la pintura y la verdad es que tenían una vida bastante cómoda y bastante buena. En cuanto a Karina, ella tenía que limpiar la casa y cuidar de los niños durante la semana. Y los fines de semana ella los tenía libres y de hecho podía vivir o quedarse en un estudio que Frank Rapp tenía. En este estudio ella podía tener un poquito más de privacidad y hacer lo que ella quisiese. Cabe recalcar que para este entonces Karina contaba con 20 años de edad, así que le encantaba hacer lo que a la mayoría de las personas de esta edad nos gusta hacer. Salir de noche, ir a bares, ir de antro con sus amigos que de hecho hizo muchas amigas que trabajaban en el mismo ambiente que ella en esta ciudad. Y pues bueno, Karina era una muchacha muy alegre y vivaz, pero semanas antes de su desaparición algo extraño estaba pasando. Ella comenzó a escribirle cartas a sus familiares y amigos diciéndoles que algo horrible había sucedido y que cuando ella volviese a casa les contaría absolutamente todo. Y bueno, ya que sabemos más o menos quién es Karina Holmer, podemos pasar una vez más al 21 de junio del 96. El día que se encontró el cuerpo de Karina. Solo la parte superior de su cuerpo había sido encontrada. Y se comprobó que la pobre mujer había sido estrangulada, torturada y muy posiblemente violada. Aparte de todo esto, su cuerpo se encontraba limpio, como si alguien lo hubiese lavado. En la bolsa en la que se encontró el cuerpo también se encontró una huella dactilar, pero cuando se examinó no se pudo dar con el culpable. No había registros de esa huella. Por más que la policía investigó la zona y zonas cercanas al lugar de los hechos, no se pudo dar con más pistas ni tampoco con la parte inferior del cuerpo de Karina. Y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Como todos ya sabemos, en casos de desaparición o de asesinato, las personas más sospechosas siempre van a ser las más cercanas a la víctima. En este caso, no se trataba de la familia de Karen, ni tampoco de un novio que ella hubiese tenido, sino de la familia con la que se estaba quedando. Las personas más sospechosas eran Frank Rapp y su esposa, ya que ellos la veían a diario porque vivía con la familia. Así que rápidamente la policía va hacia su casa, y cuando comienzan a investigar dentro de ella, se dan cuenta de que el bote de basura de la casa está en llamas. Lo que obviamente levanta muchísimas sospechas. Por más que la policía analizó las cenizas dentro del bote, no se dio con rastro de Karina. No había ni sangre, ni rastro, ni huellas, ni nada que conectara a la familia con el asesinato o la desaparición de Karina. Así que no podían conectar al matrimonio con todo este crimen. En cuanto al bar en el que Karina fue visto por última vez, este tuvo que cerrar debido a una suspensión de alcohol, y también debido a la reputación que se le había dado luego del asesinato. Y hasta el día de hoy, el local se encuentra vacío. El caso de Karina sigue abierto a día de hoy, pero difícilmente será resuelto. Y pues bueno, como este caso es muy cortito y sigue sin resolver, es momento de que nosotros hagamos nuestras propias teorías. ¿Quién es el asesino? ¿Dónde está el resto del cuerpo de Karina? Frank y Susan tuvieron algo que ver en realidad. ¿Por qué estaba su bote de basura en llamas cuando la policía llegó? Como les dije, difícilmente este caso será resuelto. Esperemos que algún día llegue a resolverse y alguien admite el crimen o confiese lo que hizo, pero pues es muy dudable que pase. Así que déjenme saber ustedes qué piensan acerca de este caso, que está bastante misterioso y bastante extraño también, porque pues era una niña normal, una muchacha común y corriente, que solo estaba trabajando y divirtiéndose. Lamentablemente sufrió un destino bastante triste, pero déjenme saber ustedes qué piensan aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este caso, a pesar de que fue bastante cortito. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse aquí abajito, por favor. Aquí en la pantalla les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas. Esto es Alelópolis y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye!